No me voy a gustar yo, yo que soy un hombre tan tranquilo y tan decente. Oye, apúrate mi niña, vamos. Apúrate, dale. Ya, ya, ya. Dale, apúrate, apúrate. Todo está listo, ya te mira. Oye, ponte la ropa. ¿Eh? Ponte, ¿qué tú vas a ir quitándote la ropa que es mi casa? Me estoy quitando la ropa. ¿Y por qué tú te estás quitando la ropa? Bueno, pues muy sencillo. No pasa nada, me quito la ropa y ya. Sí, pero date cuenta que yo soy... ¿Y qué pasa si me quito la ropa? Bueno, que yo soy un hombre casado, yo no quiero ese problema. La mujer mía tiene mucho más genio. ¿Qué te pasa? No pasa nada. Si viene tu mujer, le dices la verdad. Pero cómo lo voy a decir. Le dices que el baño se tuvió, que tú no trataste a un plomero, que resulta que es plomero porque soy yo. Pero cómo yo pienso salir con mi novio por la noche, entonces me quité la ropa para que no me ensuciara. Eso es todo. Tu mujer lo va a entender perfectamente. No te lo va a querer nunca, no te lo va a querer nunca. Hay problema con esto, mi mujer no te lo va a querer nunca, me vas a meter en un lío a mí. ¿Cuál es el problema? Mi mujer me va a meter en un lío. No te preocupes, ella lo va a entender. ¿Por qué no te buscas una cervecita y así entramos en calor? ¿Una cervecita? Sí. ¿Entra en calor? Uh-huh. ¿Tú y yo? No. ¿Qué pasó? Yo te traigo la cerveza, pero deje el regazo conmigo. Ay, no te preocupes. No, no, yo te la traigo, yo te la traigo. No te la traigo. ¿Qué traigo ahora? Dios mío, como he caminado por ese mundo. Ay, por Dios. Ay, qué cansada estoy. Ay, qué cansada estoy. Ay, ahora sí estoy tan cansada. Ay, estoy desbaratada. Deja a ver si le canso un poco. No te voy a ganar otra vez de cerveza, ni sé lo que voy a hacer. Y esta mujer llegando ahora, ¿y quién estará tocando la puerta ahora? Ay, Dios mío. Y esta mujer anda todavía por ahí. Y por serio, como yo, que me pasen estas cosas. Buenas. Hola, hola. Yo soy Babi Melado, la electricista. Y tú me ha entendido que tienes un cortocircuito en la cocina. No, yo no tengo ningún cortocircuito, yo estoy bien. Sí, a mí me dijeron que tenías un cortocircuito en la cocina y me enviaron de la empresa. ¿A ti? Sí. ¿Babi Melado? Sí. ¿Y qué sabes tú de electricidad? ¿Cómo que no? Sí, yo soy electricista. Babi, por favor, deje el regazo ese, me vas a buscar un problema con mi mujer. Ya tengo un problema ya. No pasa nada. Mira, si ella llega, tú le dices. ¿Qué le digo? La verdad, que tú tenías un cortocircuito en la cocina que mandaste a llamar a un electricista que resultó ser mujer y que no hay ningún tipo de problema, que yo lo arreglo rapidito. Ella va a entenderlo todo, ella no se va a poner el problema. Pero es que yo no tengo ningún cortocircuito conmigo. No, no te preocupes, que eso va a ser todo rápido, rápido, sin problema ninguno. Ay, Dios mío, el placerío que me estoy buscando. ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! 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 Bueno, solamente lo necesario. Ajá. Porque yo soy muy, pero muy justa. Pero te voy a enseñar cada regalito para que tú veas de qué se trata. Ah, está, déjame ponerlo y ven que te voy a mostrar uno por uno lo que compré. Es que es tan precioso. Pero mira, no te quedes ahí sentado. Ven que te los voy a mostrar. No, está bien, que mira, tengo los zapatos. Tapados, me los estoy abrochando, sí. Ven, te voy a mostrar todo lo que compré. Sí, sí. No, yo lo veo desde aquí. Ay, pero es que no puedo compartir contigo nada. ¿Qué cerveza? ¿Tú me puedes explicar quién es esa mujer? Tu esposa. Bueno, te voy a decir que puedo... No, cállate, cállate y explícame quién es esa mujer. Pero... ¿Por qué dice que es tu esposa y que hace aquí en ropa interior en mi sala? Bueno, ¿te puedo explicar o no te puedo explicar? ¿Habla? Bueno, lo que pasó, escucha bien. Yo llamé a un hombre. Pero cuando iba a llamar al hombre, no vino el hombre, vino la mujer. Y entonces era la que está en la mujer y no está el hombre. Pero yo realmente lo mantenía a un hombre. Mira, mira, cállate, que estás muy nervioso y estás diciendo cosas que no tienen sentido. Porque si tú llamaste a un hombre en vez de a una mujer, creo que te tienes que explicar mejor. Déjeme explicar. Sí, explica, explica. Lo que pasa es que el baño se inundó. Él llamó con urgencia a un plomero que resulta que es plomera porque soy yo. Y como yo voy a salir a cenar con mi novio por la noche, pues me quité la ropa para no ensuciarme. Eso es todo. Ay, bueno, chica, pero eso sí tiene sentido. Ay, menos mal, qué susto. Mucho gusto. Mi nombre es Charo Sotolongo. Ay, mi nombre es Ricurita. Bueno, como ya terminé mi oficio, pues me retiro. Y está la ropa ahí. Estaba contando. Ves, mi amor, lo que tienes que hacer es no ponerte nervioso porque mira lo que sucede. Si es que estas cosas que pasan son perfectamente lógicas. Ah, qué bueno, qué bueno. Y entonces, ya yo te... ¿Y esa mujer quién es? Su esposa. ¡Ay, Dios mío! ¿Tú me puedes explicar qué hace esta mujer en mi casa diciendo que es tu esposa y en ropa interior en la sala de mi casa? Yo te voy a explicar. Mira, resulta que yo quería llamar a un hombre. Y cuando fui a llamar al hombre, lo que vino fue la mujer. Pero ahora lo que está es la mujer y no el hombre. Y yo hubiera querido que fuera un hombre, ¿ves? Mi amor, lo que pasa es que estás muy nervioso y estás diciendo cosas que no tienen sentido. Porque eso de llamar a un hombre en vez de una mujer está un poco confuso. Así que relájate, cálmate y piensa lo que está diciendo. Mire, señora, no se preocupe. Yo le explico. Es bien sencillo. Él tenía un cortocircuito en la cocina y mandó a llamar a un electricista, que resulte ser yo que soy electricista. Y lo de la ropa es muy sencillo. Yo quiero irme de parranda esta noche y para que no se me ensuciara yo me la quité. Eso es todo. Pero yo no tengo cortocircuito ninguno. Yo estoy bien... No, en la cocina no. Que es que eso se explica perfectamente. Claro. Ay, qué susto. Oye, mucho gusto. Mi nombre es Charo Sotolongo. Babi Melado. Y bueno, como ya yo terminé, yo me retiro. Ah, ok. Ven, mi amor, lo que tienes que hacer es no ponerte nervioso. Porque si te pones nervioso, empiezas a decir cosas que no tienen coherencia. Y esto es simplemente perfectamente lógico. No importa que te llamen Babi Melado o en el electricista. No, por supuesto que no. Si te hace falta otra cosita, nos puedes llamar. No, no, no. Va a ser empática la muchacha, ¿verdad? Es que ella tiene un oficio. Sí, yo creo. Sí, es que es que... Claro. Ay, yo no lo tengo. Buenas, yo soy Fefa la Carpintera. Tú eres Fefa la Carpintera. No me digas que yo me voy a tragar ese cuento de que tú eres Fefa la Carpintera. Pero, 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 un momentico. ¿Cómo que hay que tragar el cuento? Si de aquí, de este número de teléfono, llamaron a la compañía y viene yo. Yo me dedico a esto desde que yo nací, prácticamente. No me digas. Claro que te digo. Pues mira, que eres muy precoz. Porque ahora se estila mucho eso de estar yendo a la casa vestirita así para que puedas hacer un strip al marido. Pero tú crees que yo soy boba y yo no soy boba porque de carpintera tú no tienes un pelo. Y ¿sabes qué es lo que hace? Es poner el martillo donde hay una puntilla para hacer la madera. Pero señor, ¿de qué está hablando? No, 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 no. De ahí lo único cierto es que es verdad que yo trabajo con maderío. Donde veo un palo, arreglo el palo, me arreglo el palo y le hago lo que le tenga que hacer después. ¡Vete a ver qué palo tú coges! Porque el palo este ya tiene comején. Pero, ¿qué estás hablando? No, no, no. Este palo tú lo dejas tranquilo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.